y esta es una alerta porque fíjese inmigración está revisando tarjetas de crédito cuentas de banco cuentas de internet para saber si usted es indocumentado y así poderlo arrestar mi compañera Romy de Frías nos va a contar cómo funciona esta nueva estrategia de la migra adelante así es Pedro muy buenas noches y bueno hoy en día los agentes migratorios cuentan con la tecnología más avanzada para localizar a inmigrantes indocumentados todo lo que utilice desde su teléfono celular tarjeta de crédito automóvil y hasta la escuela de sus hijos lo podrían dejar al descubierto la administración del presidente Donald Trump busca castigar a la comunidad inmigrante y ahora la tecnología está de su lado a es contrató los servicios de palantir una firma de análisis de datos en tiempo real ellos utilizan la identidad de una persona la cual incluye correos electrónicos números de cuentas bancarias números de teléfono direcciones actuales y anteriores para localizar a inmigrantes tú puedes dar tu tarjeta de crédito en algún lado tu dirección en algún otro tu número de social security number y todo eso lo va tomando recopilando y lo almacena en una base de datos también usa registros públicos como licencias comerciales certificados de nacimiento actas de matrimonio récord policiaco proveedores de servicios de internet registros de salud y educación datos de hospedaje y alojamiento ya estás dándole demasiada información a este sistema para que tengan un perfil perfecto de quién eres que consumes a qué escuelas vas o bueno tus hijos porque no solamente es con un individuo también toda la familia esto ha encendido las alarmas de defensores de los inmigrantes lo que hemos mirado que ellos están haciendo diferentes tácticas que 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 están digamos a veces cruzando la línea en qué tipo de de privacidad o la falta de privacidad que la persona inmigrante tiene es por eso que en los últimos meses hais ha podido detener a inmigrantes en lugares donde antes no acostumbraba y bueno lo más alarmante es que solamente en un periodo de tres meses este programa ha permitido que hais arreste a por lo menos 443 personas pedro regreso contigo definitivamente hay que estar muy al pendiente de todos estos movimientos y la gente que pues no tenga documentos tienen que saber que tienen que empezar a manejar afectivo muy atentos pero bueno estaremos atentos de lo que pase así Gracias.